Vamos a enviar un mensaje también a las familias, madres, padres, a los niños, a los adolescentes sobre el riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo. Todo esto que resulta muy violento y que sin duda afecta a laña. Desde luego somos libres, prohibido prohibir. Lo mejor de todo es autolimitarnos, que todos actuemos de manera responsable. Y sí es importante la información, que tenemos nosotros la obligación de informar para que cada quien actúe con absoluta libertad. Pero sí consideramos que hay que tener cuidado y hay que dedicar más tiempo a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Eso es muy importante, no dejarlos con los aparatos prendidos, con estos juegos que están diseñados para entretenerlos, pero no necesariamente son buenos los contenidos. Hay que reflexionar, analizar, que se hace porque lloran y que no deben de llorar. Y que por eso hay que ponerles el programa, en que de esa manera ya se entretienen y los mayores podemos dedicarnos a otras cosas. Incluso el tiempo que permanece. Una postura, viendo la tabla, la posibilidad de otros juegos y de la comunicación, y qué vamos a hacer con los libros. Y sobre todo la convivencia, en la familia, con los amigos. Por eso fue muy importante lo del regreso a clases. Importantísimo. Porque ayuda mucho.